Más verdad es la que viva, es la que cría Te cuido tu papi No te cuido No te cuido Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y si no están bien, les envío un gran abrazo Desde aquí, desde la casa de mi ex hijo Hasta donde ustedes se encuentren Sí muchachos, es mi ex mamá Es verdad ¿Te acuerdas, Lobito, que una vez tu papi te hizo una broma Pienes de que yo era tu mami Pero yo sí puedo ser tu mami, tranquilo Entonces hoy nos vamos a ver, ¿cierto? Sí, hoy día nos vamos a ver, muchachos No saben lo que se viene ¿Alguien se va conmigo a vivir, no es cierto? Sí, y es mi papi Ahí digo yo No, él ya no puede ir Pero bueno, él ahora se va a ir conmigo ¿Por qué te vas a ir conmigo? Bueno, más porque le extraño a ella, por eso me voy a ir Ajá, se va a vivir con un tiempo conmigo Y pues esto no es una broma, es verdad Serio, serio, nos vamos a ir y vamos a grabar la reacción De él, a ver qué tal Ojalá y no se ponga bravo Así que sigamos esperándote Así que sigan bien Ay, güey Sí se escuchó la voz ¿O no era? Ya bien, ya ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacen aquí? Hola papi Hola papi ¿Qué haces? Ven aquí, Belalita ¿Qué hago? No podré venir ¿Qué hacemos aquí? ¿El mundo no puedo? ¿Cómo así? ¿No hubiesen avisado? ¿Qué venían? ¿Qué hacen aquí? ¿Yo por qué voy a avisar? Tu casa es mi casa ¿Tú le extrañaba? ¿Tú le extrañaba? Sí ¿Tú le extrañaba? ¿Tú mamá la tienes que extrañaba? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué hacen aquí? ¿Y a costa de mi cama lo puedes? Ay sí, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Dónde estabas? No, sabes que estaba coordinando para ir a grabar Y a grabar hoy ¿Qué? ¿A vernos o qué? ¿A vernos? Sí, ¿por qué te voy a venir a grabar a ti? Yo te estaba esperando, ¿no? Dije que te venía a ver ¿Por qué no sé que venías? Mami, es lo mismo ¿Ah? Dale Papi ¿Qué? Es que quiero estar más tiempo con mi mami ¿Con qué? Con mi mami ¿Qué pasa que tu mami está aquí? Conmigo, pues ¿Acaso que ella es tu mami? Sí, él dice, sí soy ¿Y a dónde lo vas a llevar? A mi casa, pues Dice que quiere quedarse un tiempo conmigo ¿Cómo se va a ir a tu casa, oye? ¿Y a dos, pues? No, no, estás mal ¿Cómo vas a ir? ¿A dónde te vas a ir, oye? A la casa de mi mami ¿De mi mami? No es tu mami Ya te digo que no es tu mami Calla Iba a ser tu mami, sí Pero de ahí no, no es tu mami Tu mami está en otro lado Y no quiero meterme después en problemas Que ya no estás aquí Pero así No, es que, en serio, no me puedo meter en problemas ¿Dónde tú le lleves y se averigua eso Que está él en otro lado? Fíjale nomás, igual a alguien ni le Ni pregunta siquiera Lleva más atento Además, si se quiere ir conmigo, déjale O sea, si quieres, vamos Vamos, sí Claro No, es que de verdad tienes que llevar ¿Y yo por qué te voy a llevar a ti? O sea, llévalo porque estás yendo con él O sea, no lo puedo dejar Pero él quiere irse conmigo Él me llamó, me dijo que no Que ya está cansado Que quiere estar un tiempo conmigo Porque me extraña Y cosas así, ¿no es cierto? No Estás mal Vamos Yo estoy igual ¿Te dejar a ir con confianza? Bueno, o sea, pero si puedes ir sin mi novia, no sé Soy tu ex Soy tu Uy ¿Por qué no vas a confiar? Si nunca hicimos nada de malo Ni tú ni yo Pero no sé ahora cuáles son tus intenciones Si me quisiera llevar a tu guagua calladito Me hubiese ido con él calladito Más te esperamos para avisarte Porque es la decisión de él Sí, pues es que toda mi hijita Cachas que él está todavía bajo mi No sé, pero dice que quiere estar en las vacaciones Dale tiempo Tú solo estás ahí No me parece, Lelita Más que tú, igual que vengas Y tú no me hagas dicho Sabes que, Jonathan, voy a bajar o algo, ¿no? Y ahorita que te lleves, lo peor No, Lelita, no me parece ¿Y estás mal en esa parte o no? Mira, pregúntale al David ¿Te quieres ir conmigo, mamá? Sí ¿La ves? ¿Quieres irte, seguro? ¿Y los videos? Ay, déjale descansar un tiempo Dale un tiempo Por eso se quiere respirar conmigo Se siente bien conmigo Yo sí le hago caso Yo sí juego con él No, no, es que igual tiene los estudios No importa, yo lo vengo a dejar desde allá acá No, no Aparte vives lejos Yo no sé, igual no Yo lo puedo traer, tranquilo No pasa nada en eso No, Lelita, estás mal Creo que sé que empiezo grabando Sí, estamos grabando Con las cámaras que tenemos No, están bromeando ustedes Dale, dale a tu papi Que ya te vas Y dile porque No es una broma Ve Si estuviera llorando, riendo Si sabes muy bien que nos quiere el cómic No, Lelita Pero no No, no, sí No Bueno, ya te avisamos Nosotros ya Ya solo estábamos esperando Sí, después ¿Sí? ¿Juguete? ¿Sí? Después de un tiempo Cuando el David quiera regresar Un tiempo, dice No quiera hoy día O sea, vayan Yo que se distraigan O sea, yo también Mejor va a hacer otros dos Entonces, pero Pero no te puede llevar por 10 Eso te digo Es que me vas a meter en problemas A mí después No se va a enterar Si tú le avisas Obviamente se va a enterar Él se va a jugar Se va a tomar aire Yo evito Que no se entere Se va a ir conmigo Pues No, Lelita Acaso que vamos a hacer videos No vamos a grabar nada Solo vamos a jugar con él No, no, no Por la seguridad Porque él es todavía un pequeño Yo sé que tú tal vez Le puedes cuidar Pero no es lo mismo Como la responsabilidad Que yo tengo con él Te cuida tu papi No No te cuido Ya ves ya O sea, no te cuido Yo te dejo ahí Te dejan lo cierto Cuidado No le veas así A ver Eso te lo entiendo No, mi hijo Yo no te enseñaba a mentir No te enseñaba a mentir No le veas así Con esa cara ¿Quién no va a tener miedo? ¿Quieres ir? Sí, de No, Lelita No Si quieres puedes ¿Veras? Mira, yo también tengo cosas que hacer Creo que me estás quitando igual mi tiempo ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas que tengo que hacer con él? Nosotros también tenemos que Hacer cosas Por eso mismo Él quiere irse a relajar Porque solo le explotas Como digamos ya Por no decir Solo quieres que esté ahí Pobrecito Tiene que jugar Tiene que pasear Tiene que ir al parque No sé Yo voy a hacer todas esas cosas Ahorita Sí, justo ahorita ¿No es cierto, David? Justo ahorita Por eso le llamo a Lelay Porque dijo que estaba ya Mucho tiempo encerrado ¿Cómo va a pasar encerrado? No creer que hubiera en una jaula Así dijo Por eso venimos Sí Vamos Ya igual ya sabes Ya ves Tienes que hacer caso a tu A tu Bendy No estar solo en el celular O en la compu O solo trabajo También tienes que darte tiempo ¿No es cierto? Solo pasa trabajando ¿No es cierto? Y no te hagas caso Ya despédate Dile que cuando ya quieras Vas a venir ¿Qué estás? Dile que Dale un abracito No ¿Qué es para qué? Quédate No te vas a ir tú Quédate quieto ¿Cómo te vas a ir? Baby ¿Cómo te vas a ir? Yo no te voy a dejar Que te vayas Después se me voy a meter En problemas yo Dele que cuando quieras Vas a venir ¿Cuándo qué? Cuando te dé la gana Ah sí Sería decirte yo a ti No tú a mí Vamos Si fueras mi mamá Dijera bueno Ya chévere Llevas un gato si quiere Pero no Yo sí soy su mamá Yo sí soy su mamá A ver Mándela es la que Cierra Es la que cría ¿Diste luz tú? Es la que Cría No dije que diablo No le dije Si quieres Llévate las cosas Llévate las cosas Y el Guadalupe Ya está cerca Ya No puede hacer nada Vamos a ver Ya para la estrella David Ya te ha llevado ¿Dónde te vas? Ven acá No déjalo Si quiere ir conmigo ¿Cómo le? No no Quedarás de aquí No no Vamos mejor Vamos No lo invito Ya no te voy a dejar Vamos Déjale 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 Por algo si quiere ir conmigo ¿Qué harías? ¿Qué huella se dio? No sé Vamos Ven ¿Qué harías? ¿Seguro te vas a ir? Ya Entonces anda ya Después no me vendrás llorando Después no me vendrás diciendo Quiero volver ¿Por qué vas a volver? Tranquilo Yo le vuelvo Ya está Ya está bien Vamos Ya cállate Venido Awww Ya ahí cuando quiera venir Ahí también como dejar Chau es Kunis Un saludo Ay 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 Buenas tardes Yo ahí cuando quiera venir Ahí te vengo Chau Kunis ¿De verdad te vas ahí? Sí ¿No es cierto David? ¿Te querés decir? Sí Dile chau papi Chau papi Chau papi Nos vemos otro mes, año Cuando quiera venir Mírense ¿A dónde lo puse? ¿A dónde lo puse en la dirección O no lo puse? Estaba Estaba cerca Yo le dirijo Ya llévenlo Salgamos para allá ¿Para allá? Para ahí No, para acá Ah Es que yo tengo un pana ¿Qué pasó? Lleguen con los niños Se están pidiendo fotos Ya te reemplazo Ah, me reemplazé Rápido Así son los hombres Ya me reemplazaron Ya puse una huevada No sé No sé Le reemplazo Oigan, sí, sí Nos dejó traerle Y le dijo nada Solo se puso así bravo Y no dije nada Triste y bravo Triste y bravo Se rola Puebla en la boca Sí, que hay Los niños Mírense Pueblos niños Y ahora que se viene No sé Ni yo Y dejamos la cámara Pues nos salió mal La cosa Porque Nos bajamos del taxi Y nos hubiésemos regresado En el mismo taxi ¿Verdad? Sí, muchachos Y nos tocó Caminar Ahí está Por bromisas Y ahora que estaba diciendo Bueno, la cosa es que Dejamos la cámara ahí ¿Verdad? Vamos a ver Sí, ya la estás grabando Sí, ya la estás grabando El estafador Resultó estafado Dele Nos hubiésemos quedado Hubiésemos dicho Que nos vaya a dejar Mismo y nada Pues Ahora nos toca Camina Dejamos que los carros Se cansen Y ahora David Está bravísimo Papi, papi, vela ¿Dónde está? Ya Alguien Decimos que es un ladrón Sí, ya vamos a eso A mí me dijo ganas No me dijo yo Ya vamos a eso mismo Sigan, sí, sí Sigan tú Sí Ven, ven Sigan los Los hijastros Me olvidé la cámara Ahí está, ahí está No tiene la cámara Dice que quiere grabar Y que se va a dar la cámara Dice que quiere grabar Mira, yo voy a ir por una parte No puedo escragar No puedo escragar vamos ya cojaste y alabas con lo que quieras vamos de vuelta chao ya le tiene que ser ya díganle pues que es una broma es una pequeña y bella broma es una pequeña y bella broma Jonathan que tal que te pareció te vas por lo legal dice se va por lo legal dice es que mi ex tal bravo enojado ya le compré un helado también resentido te asustaste que vas a hacer cuéntanos pero ni llora yo estuviera llorando si alguna desconocida me dice me llevo a mi hijo tranqui ya estoy me voy a ir nomás llevando lo mejor es que muy en el fondo dice que sabía que era una broma es que obviamente como te vas a llevar aparte de eso si te creíste espero si te creíste a donde estaba haciendo yo ahorita iba a ir a buscarte como se donde vives con la policía pero tu no conoces ni otra casa de allá de la de Otavar no pero hubiese buscado la forma en que se te localizaba por GPS ya 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 no se enojarse ya esto es una pequeña broma como los buenos ex que somos ya tranquilo es el comienzo con permiso me voy a mi cuarto ya como me cuento mejor ya que estás aquí grabemos grabemos dice salió más que bien amigos excelente ay hasta me hizo caminar David ¿le te compras un celular o no? ay ser así que ya no se puede a ver toma un momento de ayudarme trae la cámara se te va a caer como cogerlos bonitos cogerlos bonitos ese no tiene ¿qué pasa? mira ahí que lindos los ex se ayudan mutuamente si graba este es amor de pobres el amor de pobres es más sincero no hay el interés ¿dónde? voy a la voy a ya se acabó esto ha sido todo salió bien fue una de las primeras y últimas primeras y más bromas que se acabó que se acabó que se acabó